Buenas tardes familia, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal desde Trinidad. Hoy vamos a hacer una cosa un tanto diferente porque siempre les suelo mostrar los restaurantes baratos y les doy recomendaciones sobre dónde ir y que se gasten poco dinero. Hoy vamos a contrastar lo barato contra lo caro. Vamos a ver un restaurante muy barato pero también les voy a mostrar uno bien caro, posiblemente de los más caros que hay aquí en Trinidad. Para que ustedes puedan comparar, aunque nosotros aquí no sabemos mucho de gastronomía ni de la más alta cocina, pero para que ustedes puedan comparar más o menos la calidad del servicio, la presentación y ese tipo de cosas que ustedes saben mucho mejor que nosotros. En este vídeo va a participar Ana que ya la deben haber visto de vídeos anteriores que nos ha estado sirviendo como guía en muchos otros vídeos. Y bueno, nada, vamos a empezar nuestra búsqueda ahora mientras les vamos comentando cómo va la cosa por acá por Trinidad. Estos días Trinidad se mantiene afectada por la falta de billetes en los cajeros automáticos. Las altas denominaciones son un tesoro aquí también. Da la casualidad que cada vez que vengo nunca he visto el Coppelia funcionando. Lo que sí no es casualidad es encontrar a los vendedores ambulantes esperando a ver si aparece alguien que se resigne a pagar los precios. Esos precios que a los pocos turistas que andan por aquí les afecta menos que a los locales. Pero así es Trinidad, una ciudad de contrastes. Una que han disfrutado y sufrido en diferentes vídeos, pero que hoy vamos a comparar los precios de algo básico, algo común en el mundo entero, pero un lujo para muchos aquí. Cotidiano para los que vienen de pasada, pero imposible para muchos. Hemos llegado al restaurante Plaza Mayor, el más barato de este vídeo y uno de los más baratos en toda Trinidad. En restaurantes tan baratos como este no es típico ver el ambiente amenizado por un par de músicos. Donde sí se ve permanentemente es en lugares caros como la botija, o en otros lugares caros donde a veces el mismo precio de la comida costea la música para los clientes. Pero hoy hay un pequeño grupo de turistas. Aunque mis medidores no son muy estrictos, el jugo es uno de ellos. Un poquito aguado, por 80 pesos. A veces no se puede ser muy exigente porque se sabe lo que se obtiene según lo que se pague. En lo referente a la comida y los precios, este lugar me sorprendió. Este filete de pescado cuesta solo 500 pesos, 2 dólares. Hablando de cantidad, esto es una sorpresa comparado con los otros restaurantes. La cuenta, 1.260 pesos, el equivalente a 5 dólares americanos. Bueno, restaurantes baratos hay unos cuantos acá. La verdad que hay unos cuantos. No solamente aquí, sino en todo el país. Todos son estatales, en su mayoría. Porque son los que obtienen los insumos a menor precio. Quiero aprovechar para enviar un saludo especial a José, que sé que me está viendo desde España. José, un saludo. Ahora les voy a dar un plus en este video. Vamos a visitar un restaurante de calidad media. Para que ustedes puedan comparar así, ir subiendo de nivel hasta que lleguemos a lo más caro. El Real Café es uno de los restaurantes ubicados en la Plaza Mayor de Trinidad. Se dice que fue la casa del alcalde Pablo Borrell, uno de los primeros catalanes en asentarse en la ciudad en el año 1750. El lugar tiene un patio interior muy acogedor, decorado con una vegetación variada, donde en ocasiones tienen música en vivo. En esta ocasión no había música en vivo. Pero si la hubiera, les recomiendo darle alguna propina a los músicos. Porque muchas veces este es el único salario que ellos cobran. Y la mayoría de los clientes que están disfrutando de su música no lo hacen. Hay una carta física. Pero para continuar con la informatización de la sociedad, el menú también se puede ver en una página web. Los precios de los cócteles van desde 136 pesos en moneda nacional, el equivalente a 50 centavos de dólar hasta 400 pesos. Aproximadamente 3 dólares con 50 centavos. Por alguna razón, el chef siempre sugiere lo más caro. El pescado cuesta aproximadamente 5 dólares, la langosta casi 10, los platos de pollo, cerdo y cordero alrededor de 6 dólares. Las pastas sobre los cuadros y los postres entre 1 y 2 dólares. Gracias. Por casi el doble que en el restaurante anterior, en este caso 150 pesos. Los jugos son mucho mejores, más espesos. En algunos restaurantes sirven más que en otros. En este caso, mi plato de cordero es un plato normal, pero la paella es bastante grande, como para dos personas. 8 dólares cuesta esto que están viendo. Bueno, les voy a confesar una cosa. La verdad que yo en todos los años que tengo, si he comido cordero 3 veces ha sido mucho. Y hacía muchos años que no veía nada de esto. ¿Con qué frecuencia tú comes paella? Con muy poca. ¿Con muy poca o con ninguna? No, mi abuela sí las hace, mi abuela las hace. Ah, bueno. La abuela las hace cuando aparecen las cosas. Ustedes saben. Bueno, restaurantes aquí en Trinidad es lo que se sobra. Este es un lugar bastante turístico y por ende, muchas personas han hecho negocios de restauración aquí. Además de todo lo otro que rodea el ambiente de Trinidad. Los paseos a caballo, las excursiones a las cascadas, que muchas de esas las han visto en los videos de este canal y de los de Ana también. Entre las cosas que se disfrutan de Trinidad, está la tranquilidad de estas calles empedradas que forman algo parecido a una tela de araña. La tercera villa fundada en Cuba es posiblemente la ciudad más bonita del país. Díganme qué creen ustedes en los comentarios. Atravesemos la calle de los artesanos para llegar a un punto alto donde se pueda ver la ciudad completa. ¡Gracias! 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 Se hace necesaria una pausa para continuar y en lo que anochece yo grabaré material para mostrarles en otros vídeos. A continuación verán la que para mí es la opción más interesante, no siempre lo más caro es lo mejor. De todos los restaurantes que he visitado en Trinidad, éste me pareció la opción más interesante. Ubicado en una casa de los años 1700 que conserva toda la decoración original, el mobiliario y el encanto que tiene lo antiguo, esas cosas buenas que ya no se fabrican tan buenas. Lo único que puede llegar a ser incómodo es que hay personas que se paran a conversar justo en la ventana donde uno está comiendo, pero la casa tiene otras ubicaciones donde esto no es una molestia. Si se preguntan por qué recomiendo este restaurante por encima de los demás, la relación calidad precio y también cantidad precio. En la carta encontrarán un poco de la historia del lugar y fotos de la familia Olivera. Los precios que verán a continuación están reflejados en moneda nacional, pero tengas en cuenta que el cambio del dólar está a 1 por 250 ahora mismo. Si llegue a 300 no sabemos, posiblemente sí. Lo cierto es que para los estándares que estamos acostumbrados en Cuba es una carta bastante extensa y variada. Los precios de los platos entre 4 y 10 dólares en promedio, lo más caro 15, la langosta por supuesto. Siempre hay uno o dos platos que no salen, pero esto es normal en Cuba. Las cantidades, miren para acá. Esto es un salteado de mariscos con vegetales y por acá tenemos camarones grillé. Cerca de 7 dólares por un plato y 6 por el otro, junto con las bebidas aproximadamente unos 15. Se hizo de noche y es bastante tarde ya, son aproximadamente las 8 y 39 por ahí. En La Habana estuviera sonando el cañonazo ahora mismo. Aquí en Trinidad no hay nada así, ninguna ceremonia parecida que nos diga que son las 9. Vamos a ir al restaurante más caro, ahora mismo vamos a ir. Prepárense que esto está fuerte. Estamos justo en la plaza mayor de Trinidad y aquí mismo en este lugar es donde les voy a dar las conclusiones cuando salgamos del restaurante. Además que claramente les voy a dar una descripción del sitio donde vamos a ir en menos de 5 segundos. Averiguando un poco me dijeron que este es el restaurante más caro que hay en Trinidad. Al llegar la parte de adelante estaba completamente vacía. Hay que decir que el ambiente es muy acogedor, aunque no había música en vivo como en los otros restaurantes. Algunas mesas tienen este detalle, botellas dentro de la mesa. No nos tocó eso, pero no es lo más importante. Lo más importante es la comida, los precios. Aquí claramente se manifiestan en dólares, directamente. La moneda dura. Como decimos en Cuba, aquí la parada sube bastante. Platos de 19 dólares. Según se dice no siempre fue así. La sugerencia del chef cuesta 33 dólares. Como han visto tienen una carta también bastante variada, pero igual que en los otros siempre hay uno o dos platos que no salen. La copa de sangría, como pueden ver, es inmensa. Cuesta 2.50. Diría que vale lo que se está pagando por ella. Tiene calidad. Déjenme saber cuánto cuesta en sus países. Para sorpresa nuestra la java de panecillos era una cortesía de la casa. Esto solo lo he visto en otros restaurantes en Cienfuegos, ni siquiera en La Habana. Siempre suelen cobrarla aparte. La comida. Miren, esto es bistec de cerdo encebollado. 12 dólares. Si se compara con lo que hemos visto en otros restaurantes, la porción es bastante pequeña. Y tampoco es un plato tan complejo. Sin embargo, la lasaña sí tiene buen tamaño. El precio de todo esto, poco más de 22 dólares. Sí, casi el salario de un médico. Pero así va Cuba. Déjenme saber cuánto costaría una comida así en sus países. Bueno, recién terminamos ya de comer. Miren ahí está Ana que comió bastante. Les voy a decir mi experiencia. Les voy a contar mi experiencia muy personal. La verdad que la cantidad de comida que sirven, si lo comparamos con otros restaurantes que cuestan un poco menos, es poca comida. Pero qué pasa que esto es un restaurante que más bien las personas que lo visitan son extranjeros mayormente o algunos cubanos que van a celebrar alguna ocasión especial, como cumpleaños, por ejemplo. ¿Cómo estaba tu lasaña? Estaba buena. ¿Estaba buena? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te la comiste toda? Sí. No. La comiste en la mitad. ¿Sí o no? No. ¿Vos verías de nuevo ahí? Sí. ¿Segura? Claro. Hay una cosa que sí hay que reconocer y es el ambiente que es inmejorable. Dicen que este es uno de los mejores restaurantes de Trinidad. Dicen que es el más caro, por eso fue el que escogimos para cerrar este video. El restaurante más caro. Que los precios en comparación con los restaurantes de La Habana, se puede decir que están más o menos ahí. La diferencia es que aquí cobran en dólares. Está un poco oscuro aquí, pero así es el ambiente en Trinidad por la noche. Así luces tenues y ese tipo de cosas. Y mucha música, mucha música de Cribolla. Con el tema de los pagos, se puede pagar en dólares, en euros, en dólar canadiense, en moneda nacional y transferencias por MLC. Bueno, nada familia, vamos a terminar este video aquí. Espero que hayan disfrutado de ver todo el contenido que les puse, que hayan podido comparar la calidad de los tres restaurantes que vieron. El más bajito, el medio y este que es el más caro. Es interesante todo esto de la cantidad de cubiertos, pero no sé mucho eso. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, pasen por el canal de Ana. Echen un vistazo y suscríbanse y también suscríbanse aquí, en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Nada familia, nos vemos en otro video más desde aquí, desde Trinidad.